¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Pania, paania, paania, paania! ¡Pania, paania, paania, paania! ¡Dice! ¡La rosa! ¡De los chocos jugosos! ¡Y que venga el sabor! ¡Pania! ¡Míralo, amor! ¡La rosa! ¡Chocos jugosos! ¡Ahora! ¡Solidero Latino TV! ¡Es otro ruego! ¡Los chocos caribe! ¡El vivo y Cuba! ¡El malin bus y la pina lupita! ¡Doña Tomi Gaxe! ¡El sonido! ¡Aro! ¡Aro! ¡Ahora no me venciera para las noches! ¡Llegó la bebé! ¡Venga, puse y loca! ¡Para! ¡Ponchito y Mopli! ¡El dulio y el joven! ¡El mocho! ¡San Pachito con la... ¡El curso! ¡Vamos la linda Erika! ¡El mario británico! ¡Los dones plus! ¡Y los hijos de Quinto Pátio! ¡Vamos a Rubio! ¡La mala resurrección! ¡Para las chicas doble M! ¡La linda Chulis! ¡Y su amor Iván! ¡Bienvenidos hoy! ¡Galleja y cari! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor! ¡La bebé! ¡El amor! ¡Porque nos cansamos! ¡Tambales! ¡Los dones chicos! ¡Win! ¡Se acuerdan! ¡Win los yogas! ¡El famoso Marcino que baila! ¡Mondito y Santi! ¡Tambal abrigaís! ¡Para Rico el N.D. ¡Tambal y Dani! ¡Pequeño Luis! ¡Sabao! Pocos rojos, pocas secas Con azocos de toro Marigua es el peces Y nos vemos desde el vio de Sacatepec Partido Macito Rojas El rudo El conejo Chau y Daniel Rabita El cholemo Se hambre Se hambre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dicha La Rosa De los chocos rugosos Enamorados Chau Paña Paña Por los siglos de los siglos Que me hambre, chau Chau Por el malo cortés Yocelyn Carina Chacantá con Tlaxcala Se me paña Bienvenido Se me paña Famoso Pocuá De un gran amor La bella Mose Santa Bárbara Alboloya Sabón Para el famoso Choy, muñeco y quico yillo La fresa Pananera y lavada Más Fresa Se cotiza Se cotiza a fresa Siempre paña Alero de sabor Ahora compadres De sabor Saquen una sopa Y se sabe El mago Vico Pan Yo que El famoso Julio Chiripa Lupita Adelante Adelante A todos los compadres De sabor Y del CTP Siempre compañía Son dinero De paz Famoso Juy Y Chica Pan Y toda la zona Sur Para Chucho Y los tetas De Chotaca Cale Sabón De natra Y la más hermosa Milita Y Piazzi Chao Caer Esa noche Para esperar Este sabor Hermosa Lupita Y con los matos Chiles Para chubes Y el lujo Vamos 150 Y sabón Y en minas Siempre patia Huicho San Gabriel Lindo O Metosta Siempre Pane Panea 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 Chao Llegó Las rosas De los chocos jugosos Y que venga Que venga Que venga Y sabón Panea Vamos Panea Con los siglos De los siglos Dice Ahora Chicharrizo Món Las bebas Procentuales Bluto Año 97 Es el 2018 Mix de goles Para el cheque Manuel David El chino Chato La bola Chiquita Policua La momia Pini Bobi Brian Chino Y Gringa Bebe Leloso El El Donas La Hermosa Lili Año 97 Vicky Monster Los Dice Like Compina Sanmiguel Sostra Sabón Uno Dos Y tres Chicas W Chicas Haciendo Historia La Bella Chuli Sabon Iván Los Menos Con Plaseco Para Cristal Y Sabon Y Siempre Con Paria Zapatito Con Telo Me Venga Posa Hermosa Valeria Debate Del Mocli Siempre Paria Páiganos Y Los Dones En Plus Llegó La Bana Nuestra Dilla Sin Amor Para El Luis Esposa Lupita Para Carica Vieja Amor Nos Nacimos Por Nacer Nacimos Para Al menos A Conocer Miquel Fue La Carcaña El Miquel Roni El El Jepre Perro Cholo Jimmy Strum El Miquel Charly Es 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 Siempre Pania Hermana Cortés Yo Selig Karina Zacate Contra Scala Mi Compadre Rogelio Locos Enamorados Sabanera Toda La Vida Siempre Pero Siempre Al Guido De Sabón Pania 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 Pan Pania 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 Dilla Porque Nosotros No Tenemos La Culpa De Traer El Sabón En La Sagre Pania 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 De Hueso Coloral Para Todos Los Chicos De La María Ano 97 Para La Para Que De Todos Los Banditos Chicos Del Vario Por La Dura De Se Chico El Mucho Tom Mucho Coyuki El Ticho Toa El Cero Tocotrilo Las Manigua Tres 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 Al Palpa La Pequera Bien Sos Patas Lida Los Moves Al Lucas Tex Etélico Sacate Pé Pipiolos Amor Y Meche El Norte La Primada Del Terror Sabón Sabón Para Para Incompanables S.D. Las Hermosas Más 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 Caribe Los Borrachos Sin Frontera F. Más Más La Más 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 Haciendo fama, lo que es el hoy del coño, para mí de la fuerza callejera Y son, las pipollas del sabor, siempre compañía, para Tania, y Gis, y Casana Y Y son, Adonisa se va, las rosas, de los chocos jugosos, enamorados Y son, de todo la viola, desde cuando nacimos, apoyando, al más impresionante Año noventa y siete, buenas noches, hoy es El impresionante, sonido Fania noventa y siete Gracias, hermosa